Hola que tal amigos, bienvenidos a Embermania, yo soy David Flores y tal cual como lo he estado mencionando en anteriores videos por ejemplo este que se llamó realmente está entrando los inversionistas institucionales al mercado cripto de hace dos semanas y este otro que se llamó sacudón de las criptos en las últimas horas, razones detrás del salto del mercado este mercado, esta quietud en la que está el Bitcoin en estos momentos está siendo aprovechada y manipulada por dos tipos de actores fundamentalmente, por un lado las ballenas y por el otro los inversionistas institucionales que están aprovechando estos precios económicos para seguir acumulando y acumulando y pues de esta manera irse organizando de la mejor manera posible para entonces aprovechar la proyección futura y esta semana pues precisamente sucedieron dos eventos que ratifican esto que ya aquí les estaba mencionando en anteriores ocasiones así que en este video quiero mostrarles y analizar eso que ha estado sucediendo y por qué con todo esto pienso que cada vez esto del Bitcoin ETF, este ETF basado en Bitcoin está mucho más lejano de la realidad o por lo menos de ser aprobado este año si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embermania comencemos esta es la radiografía del Bitcoin en estos momentos desde noviembre del año pasado ha estado en un túnel de fluctuación que ha estado variando en su nivel más alto en los 4.200 dólares aproximadamente y en su nivel más bajo en diciembre del año pasado en los 3.200 entonces es un túnel de fluctuación que pues si lo ves en el largo plazo está un poco aburrido es decir no tiene mayor movimiento pero que sí está siendo aprovechado por las ballenas porque estos túneles de fluctuación pues permiten generar comportamientos predecibles que pues pueden generar mayor nivel de probabilidad para acertar entonces ellos están digamos apostando dependiendo si están jugando en cortos o en largos a que pues a partir de estas fluctuaciones pues puedan sacar el mayor nivel de rentabilidad de ganancias en este mercado pues que ha estado un poco quieto además de estas ballenas que pues normalmente le juegan y pues manipulan el mercado para hacer trading y de esta manera obtener rentabilidad yo diría que también hay una mezcla o esta segunda parte es una mezcla entre ballenas que están mucho más orientadas como aprovechar los precios en estos momentos para acumular en el largo plazo junto con inversionistas institucionales que precisamente están tratando de aprovechar estos precios para comprar en el mercado OTC es decir por fuera de las plataformas de intercambio para no alterar los precios y de esta manera comprar acumular mucho más para irse posicionando y aprovechar lo que ellos están proyectando podría suceder con el mercado cripto en el 2019-2020 de acuerdo al número de inversión al número de empresas y de nuevos actores que quieren entonces apostarle a este mercado entonces están como tratando de jugarle de una manera mucho más discreta para no alterar los precios y pues situarse en una buena posición y esto cómo se puede saber porque yo me imagino que la pregunta es bueno pero cómo si están jugando por fuera del mercado público que todos conocemos cómo se puede conocer un poco de estos movimientos que ellos no quieren que nosotros identifiquemos es en realidad muy fácil ustedes van por ejemplo a páginas como bitinfocharts.com y aquí está registrado el movimiento, el volumen de las 100 billeteras de Bitcoin más ricas las que más Bitcoin tienen en el mercado y aquí por ejemplo ves el balance entonces es un rango entre desde 0 a 1 millón de Bitcoins y entonces por ejemplo aquí esta cantidad de este volumen de direcciones de billeteras solamente tienen entre 0 a 0.001 Bitcoin y solamente por ejemplo en este caso 5 billeteras tienen entre 100 mil a 1 millón de Bitcoins y pues acá repito ves el número de billeteras que tienen entonces esta cantidad de Bitcoins acá ves en porcentajes entonces como ves la mayoría del mercado cripto es pobre es decir casi el 50% tienen solamente entre 0 a 0.001 bueno obviamente dependiendo del volumen de direcciones de Bitcoin que existen acá lo ven representado en Bitcoins como tal acá su relación con dólares y acá algo muy interesante que también sucede es que lo puedes ver con relación al dólar entonces acá ves que hay 15 millones de billeteras que solamente tienen en su posesión digamos un dólar en equivalente de Bitcoin acá solamente existen 597 billeteras que pueden tener 10 millones de dólares en Bitcoin y algo muy interesante es que luego puedes ver todo el listado de esas 100 billeteras más ricas del mercado y cuáles son sus movimientos entonces claramente o lo obvio es que pues las primeras son de las plataformas de intercambio como Bittrex, como Bitfinex, como Huobi, como Binance que pues dado su tipo de servicio pues son las que mayor nivel de movimiento de Bitcoin tienen en estos momentos pero una que me estuvo llamando mucho la atención es esta número 6 que ves acá en este ranking porque pues no pertenece a ninguna billetera fría de estas plataformas de intercambio y algo interesante que se observa es lo siguiente y es que esta billetera se abrió en julio del año pasado y entró fuerte es decir compró de una vez 85,947 Bitcoins a un precio de 6,375 dólares y pues ha estado un poco quieta precisamente porque pues dado los precios en la actualidad pues claramente ha estado perdiendo en su portafolio entonces me imagino que la ha estado manteniendo quieta en estos momentos pero una que si ha estado activa dentro de todo ese listado pues que ha estado investigando de estas billeteras y es esta que por ejemplo se abrió en enero, febrero, marzo, en abril del año pasado con muy poco y ha estado acumulando y ha estado pues vendiendo un poco pero lo interesante es por ejemplo ayer solamente ayer compró casi 24 Bitcoins a un precio de 3,825 y esta también está interesante que pues tiene acumulado ya en estos momentos son 1,447 Bitcoins es decir un equivalente de casi 5 millones y medio de dólares en Bitcoin y ha estado también muy activa es decir en febrero 21 de este año compró 8 Bitcoins y acá estás viendo cómo ha estado comprando y vendiendo entonces como ves pues hay una apuesta muy fuerte en el volumen todavía que se está manejando por ejemplo acá compró 100 Bitcoins digamos en una sola orden esto es solamente como para mostrarte esos movimientos grandes que se dan y que a veces pues uno no le presta atención pero que realmente no alteran mucho el precio porque se hacen pues por fuera del mercado ahora otra cosa muy interesante también es que cómo podemos identificar que efectivamente se está moviendo 100 o que se ha estado acumulando en los últimos dos meses 150 mil Bitcoins en este tipo de billeteras es en realidad muy fácil es agarrar las billeteras que están entre los 10 mil a los 100 mil Bitcoins que en acumulado pues tienen 2 millones 289 mil 181 Bitcoins y lo que hacemos es contrastarlo y restarlo con el número que estás viendo en pantalla que fue efectivamente hace dos meses y vamos pues a una calculadora y sencillamente hacemos una resta que como ves aquí en pantalla es más o menos de unos 141 mil Bitcoins en los últimos dos meses entonces que pues obviamente se acerca a estos 150 mil Bitcoins que está hablando este artículo como esto es un mercado que pues está funcionando 24-7 pues claramente esto digamos no es un número que se queda ahí estancado esto se va generando fluctuación se va moviendo y en estos momentos haciendo la misma operación contrastando los números que tenemos en estas billeteras a día de hoy que es este sombreado rojo que ves acá estos 2 millones 219 mil 096 Bitcoins pues estamos en unos 71 mil Bitcoins de acumulación a este punto claro no son los 150 mil que venía hablando el artículo pero que pues si lo vemos en una perspectiva de un mercado quieto a la baja pues es un número considerable que pues no creo que muchas personas sepan de lo que se está cocinando y de lo que se está haciendo detrás porque pues claramente esto no queda registrado en las plataformas de intercambio y otro análisis que quiero compartir con todos ustedes es que claramente el Bitcoin está siendo manipulado en estos momentos por las ballenas y es que vemos con velas de una hora como en febrero 23 el Bitcoin fue acumulando fue aumentando su valoración y llevándolo pues a los niveles de los 4200 dólares aproximadamente que pues es esta mecha que toca aquí este nivel de resistencia y luego en cuestión de horas tuvo una caída estrepitosa que llevó al Bitcoin prácticamente a llegar a los niveles de los 3700 dólares esto claramente pues muestra cómo fue una movida una salida fuerte de las ballenas que pues al obtener este nivel de ganancia acá en estos niveles pues luego salieron del mercado y pues nuevamente volvieron a entrar aquí a estos niveles de los 3700 comprando mucho más barato y pues obviamente obteniendo este margen de ganancia y luego pues ya hemos visto cómo estamos en este rango pues que no ha estado con un mayor nivel de actividad ¿qué pasa con este tipo de situaciones? pues este tipo de gráficas claramente lo están viendo los inversionistas institucionales agencias gubernamentales de los Estados Unidos como la SEC que junto con digamos la gráfica del Bitcoin así como también en cortos pues ven cómo se está generando todo un grado de manipulación que genera poca nivel de interés para estos inversionistas apostarle a la criptomoneda por ejemplo con Bitcoins o con ETFs de Bitcoins ya que pues saben que es un mercado que se mueve 24-7 que está siendo manipulado por ballenas pequeñas pues por su poco nivel de liquidez pues porque para nadie es un secreto que es muy fácilmente manipulable no porque las ballenas sean muy poderosas sino porque le falta mucho mayor nivel de mercado en estos momentos al Bitcoin y cualquiera que tenga pues un porcentaje o unas monedas de Bitcoin pues puede fácilmente hacer un movimiento para su propio interés entonces todo esto lo están viendo precisamente tanto las agencias gubernamentales como los inversionistas institucionales y por eso es que creo que esa falencia que tiene el mercado en estos momentos es como ese detonante o esa barrera que tiene pues para que certificados títulos financieros o puntualmente los ETFs de Bitcoin sean aprobados por lo menos en el 2019 nadie le va a estar apostando fuerte a ese tipo de títulos cuando saben que pues cualquier cosa puede pasar con un activo tan volátil y pues tan manipulado como lo es lastimosamente en estos momentos el Bitcoin algo que podría suceder en el futuro es que precisamente estas ballenas o todo este nivel de acumulación que estamos hablando de las billeteras más poderosas que efectivamente por el otro lado pues podrían apostarle a generar pues un fondo común de Bitcoins que efectivamente represente lo que sea ese fondo basado para crear lo que podría ser un ETF y de esta manera tal vez contrastar un poco las acciones que generen las ballenas pequeñas que pues en estos momentos están actuando aprovechando esa poca liquidez del mercado esa puede ser tal vez una sugerencia para poder pues salir de este problema que tiene en estos momentos el mercado pero tal vez esto hasta puede ser una buena noticia por lo menos para las personas que no creemos que un ETF de Bitcoin es la solución en estos momentos donde hay un mercado poco líquido y que todavía le falta madurar mucho más entonces como conclusión este mercado poco activo del Bitcoin en estos momentos está siendo aprovechado por un lado por las ballenas que le apuestan al trading a través de un mercado poco líquido que es fácilmente manipulable y de esta manera pues obtienen el mayor nivel de ganancias y segundo con una mezcla digamos de ballenas que pues le apuestan en acumular en el largo plazo para que cuando ya tengan una posición también dominante puedan actuar y tal vez manipular el mercado junto con estos inversionistas institucionales que están aprovechando estos precios económicos para poder comprar por fuera del mercado de las plataformas de intercambio es decir este mercado OTC para no alterar los precios y de esta manera posicionarse de la mejor manera posible para aprovechar lo que ellos están proyectando podría suceder en los próximos años con el mercado cripto y esto es fácilmente identificable si vemos lo que está pasando en términos de volumen del mercado del Bitcoin en estos momentos y es que si lo comparamos las barras de volumen del año pasado son claramente inferiores al volumen registrado en estos momentos en el mercado del Bitcoin entonces claramente esto muestra que estamos en una fase de acumulación que está como por detrás de escena porque pues esto no está alterando la valoración en el precio pero que si nos está indicando que hay muchas cosas que están sucediendo ahí y que tal vez pues van a generar esos efectos en el mediano plazo entonces es realmente muy interesante y por eso es que antes de despedirme pues me gustaría invitarlos a todos a que participen en mi encuesta en mi cuenta de Twitter arroba David Flores en la que propongo lo siguiente y es que el nivel de volumen del mercado como les venía mencionando ha aumentado con relación al 2018 lo cual indica pues que estamos en esta fase de acumulación por eso la pregunta es el Bitcoin despertará en el 2019 o en el 2020 o como lo puse acá también en una tercera opción o no va a despertar me gustaría conocer tus opiniones o tus dudas obviamente en nuestra encuesta pero también aquí por debajo en la sección de comentarios del video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao en el próximo video o en el próximo video ¡Suscríbete!